Mientras Héctor Enrique Buitrago Soler pegaba ladrillos y construía casas en Tauramena, Casanare, un jefe paramilitar que se llama igual, ordenaba torturas, asesinatos y desapariciones por todo el departamento. Lo que nunca se imaginó este humilde albañil es que 15 años después, por ser homónimo y nacer en el mismo pueblo que el fundador de las autodefensas campesinas de esta región, tendría que pagar una larga pena por delitos que nunca cometió. Pero Federico Benítez habló con Buitrago, el bueno que vive encerrado en una celda pagando una condena de 40 años. Paró el bus ahí en Monterrey, ahí donde siempre paran los buses. Ahí llegó la policía, pidió papeles a todo el mundo y me dijeron que los acompañaran, no me dijeron más nada, sino que los acompañaran porque yo tenía orden de captura. Me detrayeron para acá y hasta el momento aquí estoy. Héctor Enrique Buitrago Soler es un albañil que lleva 30 años levantando muros y construyendo casas y nunca se imaginó que por llamarse igual que el fundador de las autodefensas campesinas del Casanare, terminaría pagando una condena de 40 años en la cárcel. Pues el nombre de ahí que lo logré escuchar ya fue porque era el fundador de las autodefensas unidas de Colombia, que operaban en el Meta, en Boyacá y aquí el Casanare. Tiene 69 años y siempre ha sido un hombre de escasas palabras. Las pocas que ahora le salen son para insistir en su inocencia. Esto es una injusticia porque yo no debo nada. Yo soy inocente totalmente. Su cara es más de resignación que de angustia. Parece que hubiera enterrado hasta sus emociones porque quizás sigue sin entender que lo estén acusando de haber torturado, asesinado y desaparecido a 45 personas en los municipios de Chámez hay recetor en el 2003 y 2004, cuando las autodefensas campesinas del Casanare asesinaban a diestra y siniestra solo por sospecha. Yo no conozco tales hechos ni sé qué personas eran. Sé que me dijeron que era por desaparición forzada, concierto para delinquir, las otras cosas no me acuerdo cuál es más. Por eso me tienen condenado a 40 años. Le cambiaron su traje de albañil untado de cemento por ese overol caqui con franjas naranja que manchan su dignidad y que lo identifican como un interno más de la cárcel Aguafilla en Yopal. Yo nunca había estado en esa casa, en ninguna cárcel ni en ninguna parte. Ese día fue el día más duro. Al sentirse ya uno como un pollo cuando lo amarran ahí que no puede salir para ningún lado. Y es que se ve como un pollo enjaulado porque nunca había estado separado de su esposa con la que lleva 48 años de casado, tratando de sacar adelante sus cinco hijos. Y hoy son ellos los que hacen maromas para poder enviarle plata porque vivir en la cárcel cuesta dinero. Y lo más berraco de todo es estar una persona inocente. Es lo más duro. Porque está bien cuando dice uno no, fue que él cometió los errores, listo. Que lo repare. Pero él no ha cometido nada. Yo lo que quiero es ir a instaurar esa tutela y por eso estoy... Les toca a punta de rifas y recolectas en el pueblo conseguirlo de los pasajes para ir hasta Yopal a visitarlo. Y con eso hemos podido surtir las diferentes necesidades que se nos han presentado. En este momento, simplemente en copias y escaneos, llevamos más de un millón quinientos mil pesos. Pegar ladrillos no le da el dinero suficiente a don Héctor Enrique para pagar un abogado que lo saque del encierro. Por eso a su yerno, un operario de maquinaria pesada, le tocó estudiarse el código penal entero para intentar abrirle los ojos a la justicia ciega de este país y demostrarle que su suegro no es el asesino que condenaron. Pues aquí anteriormente influenciaba un grupo paramilitar, de cual el señor comandante se llama Héctor Buitrago. Lastimosamente, mi suegro, comparten el primer nombre y el primer apellido. No sé si hubo una usurpación de identidad, a pesar de que nosotros alegamos la presunción de inocencia, con pruebas demostramos que varias veces se le habían violado los derechos a mi suegro y la respuesta prácticamente del juzgado segundo especializado por Dinamarca, que en el que lleva el caso es, a nosotros no nos interesa si eso no es. Simplemente ese número de cédula ya tiene una condena, tiene esa multa, que pague. Más que Andrés, él se dedicó a eso, me está colaborando inmensamente en todo. En el auditorio de la cárcel, el único lugar que autorizó el INPEC para hacer la entrevista, cuenta cómo debe pasar esos días a 32 grados de temperatura, esperando a que según él se den cuenta del error y pueda regresar a Tauramena al lado de su familia. Bueno, para matar el tiempo, pues como yo sé hacer artesanías de marcho, hacer chinchorros, hacer tarrayas, entonces ahí llegamos al momento de hacer estas cosas, estoy aprendiendo a hacer esto, manillas. Pero según su familia, don Héctor Enrique, la justicia no lo está confundiendo con cualquier paramilitar. Le están endosando delitos de lesa humanidad que cometió Héctor José Huitrago Rodríguez, el papá de Martín Llanos, un patriarca de Casanare, quien fue el amo y señor de esta región y que peleó a sangre y fuego incluso contra el clan de los hermanos Castaño. Sienten que la de ellos es una pelea de burro amarrado contra un tigre muy hambriento. La familia tiene miedo, sí, porque nosotros simplemente estamos buscando la libertad de mi suegro, pero usted sabe que son cosas demasiado oscuras que se vieron dentro del conflicto que tiene nuestro país y que lastimosamente somos víctimas y que el gobierno no nos quiere reconocer como víctimas. Héctor José Huitrago Rodríguez y su hijo Martín Llanos están detenidos en la cárcel de Cómbita, Boyacá y el prontuario de ambos es tan extenso que en Tauramena se rumora que muchos de los delitos que cometieron se los traspasaron al número de cédulas de homónimos del fundador de este grupo paramilitar, como don Héctor Enrique Huitrago, para no tener que reparar a todas sus víctimas. Todo resulta que una fiscalía lo identificaba con un número de cédula, otra fiscalía con otro número de cédula, la policía con otro número, el DAS con otro número, ¿sí? En cada vez que le iban comprobando un delito, se le iban anexando según el número de documento con el cual lo tenían, entre comillas, identificado, fuera el correcto o no fuera el correcto de él. Y en el momento que lo capturaron, lo identificaron plenamente al señor Héctor José Huitrago Rodríguez, como quien dice, partieron la torta, pero el resto del delito se le dejaron a cada número de cédula y le continuaron un proceso al resto del número de cédulas, sabiendo que no eran responsabilidad de ellos. Es que cuando este amo y señor del miedo en el Casanare fue arrestado en el 2010, tenía más de 20 órdenes de captura por homicidio agravado, desaparición, tráfico de armas y desplazamiento forzado. Me molestaban que yo era el papá de Martín Llanos, alias Tripas. El viacrucis de don Héctor Enrique comenzó, según él, hace 11 años, cuando la Fiscalía 43, especializada en derechos humanos de Villavicencio, ordenó la captura del jefe paramilitar. El primer nombre, su primer apellido y el lugar de nacimiento, Páez Boyacá, coincidían con la información que había en la registraduría de este humilde albañil. Tengo entendido que en el año 2012 empezó a regir lo que era justicia y paz y para descongestionar el sistema judicial comenzaron a acelerar audiencias, acelerar procesos y en ese momento procesaron a mi suegro como re ausente, pusieron un abogado de oficio. El ente acusador tampoco fue capaz de verificar que realmente la persona que estaban procesando era el responsable de dichos delitos. Sin darse cuenta de lo que se le venía encima, una condena a 40 años, don Héctor Enrique levantaba casas en Tauramena y andaba tranquilo por las calles de su pueblo en estas bicicletas que hoy se oxidan en un rincón de su casa. Nunca he salido ahí yo únicamente dedicado. En ese tiempo andaba dedicado yo a trabajar ahí en el CPF, cuando hubo la bonanza petrolera, ahí es donde ellos trabajaban. Entonces no tengo por qué. Antes de llevárselo preso a pagar la condena, las autoridades lo detuvieron dos veces por lo mismo, pero según la familia, el error era tan evidente que la misma fiscalía le dio un documento en donde dejaba constancia que era un homónimo de Héctor José Huitrago Rodríguez para que no lo arrestaran más. No, yo se puedo demostrar con hechos y con gente que me conocen que pueden declarar a mi favor que yo no soy ningún delincuente ni he pertenecido a ninguna delincuencia. Creo en su inocencia, creo en eso y espero que la justicia pueda hacer un proceso muy bien hecho para que le sean devueltos sus derechos, su libertad y pueda estar con su familia. Por estos días la comunidad se reunió para recolectar firmas, manifestar que es una persona de bien, manifestar que lo conocemos como Taurá Menero. El papel lo guardó como un tesoro y lo mostraba en cada retén como un salvavidas, pero ese seguro se venció el 18 de julio de este año porque, como era la costumbre, durante una verificación de antecedentes, su cédula aparecía con una condena. Analizaron por todos lados y no me soltaron y me mandaron ir a la fiscalía a Villavicencio a las 61. Allá estuve, me dieron un papel para que no me volvieran a acoger. La policía lo arrestó y se lo llevaron a pagar lo que según él no debe. Nunca lo presentaron ante un juez para ratificarle condena, nunca le dieron la oportunidad de defenderse. Esto tarde o temprano tengo yo que salir de este caso. Salirme, ¿por qué? Para estar en mi libertad. Y como si no fuera suficiente desgracia con estar pasando sus días en una celda, antes de su captura a su casa le empezaron a llegar cobros coactivos por miles de millones de pesos para reparar a las víctimas que murieron por orden del papá de Martín Llanos. Es que supuestamente a mi suegro no lo notificaron porque no daban con la ubicación de él. Pero sí nos llegaron las cartas de cobro coactivo por parte de la unidad de víctimas. Esas sí llegaron puntualmente para iniciar el proceso, sin embargo... Me llegaron dos cobros coactivos de 4 mil millones. ¿Cuánto yo soy pobre? Antes estaba recibiendo familia de Nación 100 mil pesitas. Estamos viendo, esperando que en cualquier momento nos saquen de la casa porque supuestamente hasta que no se solucione la situación jurídica de mi suegro, eso es irreversible. Eso es condenar a muerte a una persona. Eso es una cadena perpetua. Cuando la persona lo único que ha empuñado en sus manos ha sido herramientas de trabajo. Andrés, el yerno de don Enrique, en medio de la impotencia, viaja sin conocer a Bogotá. Va hasta los tribunales recogiendo papel por papel para intentar armar una defensa que saque de la cárcel a su suegro. En la casa guarda cajas y cajas con cientos de folios, los cuales ha tenido que leerlos todos para buscar como aguja en un pajar la prueba que les quite de encima semejante condena. Lo que me da más rabia es que cuando estuve en el juzgado segundo, la respuesta de ellos fue nosotros sabemos que su suegro es inocente. Toca que ponga una acción de tutela, sino pues que siga pagando la condena porque ¿qué más se puede hacer? Yo tengo la esperanza de que voy a salir rápido. Ponerse uno triste ahí y que ya que se le echase a morir tampoco. Hay que reexinarse uno. Eso es lo que me dan valor. Es tan injusto, hermano, que le salgan a uno. Que los entes que se deben encargar de defender y prevalecer el buen nombre, la honra, una persona, la integridad, se encarguen de destruir completamente la vida de una familia. Mientras tanto, en la celda de la guafilla, don Héctor Enrique mata su angustia tejiendo y guardando una pequeña esperanza que le muestre que la ley no es solo para los de Ruana o de pala y palustre, como lo es él. Pues mi familia piensa, ojalá que piensan que de aquí a Navidad ojalá esté con ellos. Es lo que ellos desean. Se aferra a las ganas de no tener que pasar el resto de su vida dentro de estas cuatro paredes en prisión y sueña con terminar sus días dentro de los cuatro muros de su casa, la que construyó con sus manos para vivir con su esposa hasta que la muerte, y no las rejas, los separe. El proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán que defiende condenados injustamente desde el dos mil siete ha logrado devolverle la libertad a trece personas, pero son muchos más los internos como don Héctor Enrique que se les va la vida pagando crímenes que no cometieron. ¡Gracias!